Hola a todo el mundo, estamos en un nuevo vídeo de House Flipper y vamos a seguir con los trabajos porque yo diría que este juego, o sea este juego, sí, literalmente, iba a ser como el Castle Flipper un poquito más corto, a mí el Castle Flipper se me quedó cortito de misiones de arreglar castillos y demás, que a lo mejor luego había más y menos perdido, pues puede ser aquí tenemos que arreglar también nuestra casa, pero del principio a misionear, para ganar bien de dineritos tenemos todavía 5 trabajos y uno de ellos es pintar la casa, con lo que me gusta a mí pintar, eh venga, vamos a pintar la casita, hola, yo y mi mujer hemos comprado una casa y poco a poco la estamos acabando me gustaría pedirles que me pintaran las paredes, porque nos hemos dado cuenta de que ese color blanco es increíblemente aburrido también hay que instalar los dispositivos que faltan, es decir, dos aires acondicionados y dos radiadores espero que no les lleve mucho tiempo, nos gustaría dar mudarnos pronto, atentamente, Timón Estrella vale Timón, te voy a pintar la casa, con lo que me gusta a mí pintar pero bueno, tú eliges los colores y luego quedará como quede, que puede quedar muy curioso esto, para aquí nada, a ver, aquí nada más entrar, ¿qué queremos? pasillo 9 metros cuadrados, aquí nada, aquí si lo dejamos todo blanco, pues todo blanco al salón, aquí sí, limpiar las ventanas de cacao y almendra arena y montar los dispositivos, que sea el aire acondicionado ahí arriba y ya y aquí cacao y almendra arena vale, esto me lo mete todo en el mismo el salón y la cocina, no son dos habitaciones distintas así que una la voy a pintar de cacao y otra de almendra arena lo primero que voy a hacer es montar el aire acondicionado, eso sí compramos ahora y eso va ahí arriba si lo sé colocar no me ha salido bien por lo que sea y se ha quitado hola, ¿por qué no se ve? ah no sé qué está pasando, ¿por qué está ahí abajo? se le va mucho la flapa pues ahí, ya está, montemos va a ser el primer aire acondicionado atornillamos, atornillamos aquí también por aquí lo mismo uy, oigo el taladro esta vez tengo el volumen más alto del habitual conectamos primero uy, tres a la vez soy un fiera el blanco el verde falta el rojo allí ah, vale y prefiere que siga en este orden primero los de uno y luego los del otro yo como tú me mandes juego eso es primero uno luego otro correcto enchufamos una tubería enchufamos otra tubería atornillamos una ahora vamos a por la galandota y la atornillamos y tapamos aquí ojo, puesto vale, botes de pintura cacao y almendra voy a coger el grande y el que no, pues se vende cacao a la cocina almendra al salón como lo veis alguno se va a tirar de los pelos en plan de píntalo todo de almendra y pon solo una pared de color marrón a ver vamos a poner modo pintura y quiero ver como queda esto iría desde aquí, ¿no? bueno no crees que me disgusta casi me da para todo que quedaría muy fuerte con el suelo prefiero que quede aquí en la cocina esto y otro poquito y poquito por aquí bien rellenamos más y esto empezaría desde este a ver no me disgusta porque contrasta con el color del suelo entonces no me disgusta en cambio esto sí que va a ir de marrón estas tres van de marrón las tres y ahora las da no, el techo no uh, casi la lío uy, acabé pues esta vez tocaba pintar casa es lo que nos ha tocado vale, relleno otra vez para pintar así cuatro del golpe uno, dos, tres y cuatro hasta ahí y me daría para la quinta creo yo sí señor eh, falta este lado de la ventana ahora sí y cuatro y rellenamos pues nunca vendía los botes de pintura si no es porque me lo decís vosotros de verdad que yo habría seguido dejándolos ahí tirados y perdiéndose a ver que con la de dinero que tenemos que seguro que tengo una cantidad de dinero bastante aceptable tampoco habría sido un gran problema porque tampoco lo necesito el dinero no estoy haciendo nada en mi casa y puedo yo creo que hacer luego más tareas o más trabajos para ganar más creo, ¿no? no lo sé espero que sí espero que sí pero, ¿qué es eso? que si no yo los habría seguido dejando por ahí con los grifos se quitaba curioso pero cada vez uuuh vale espero que haya hueco por encima sí para poder pintar esto ese no este vale y este es que el mueble va a color con con el color chocolate este que le he puesto color chocolate por favor que la gente tiene unos gustos la gente tiene unos gustos que pa' qué vale quedan esos tres de ahí a ver acierto no ahí no este y este vale quedaron todos la cocina color chocolate ¿sí? pues no queda mal del todo en el fondo como han puesto todos los muebles blancos y demás contrasta muy bien venga vamos a utilizar el color avellana este almendra o algo así era era cacao y almendra arena no almendra sino almendra arena cogemos otro poco por aquí por aquí por aquí pues que sepáis que no tenía pensado grabar House Flipper para esta semana ya tenía un capítulo y en plan de para un día que tengo de descanso que no me han dejado descansar digo bueno ya tengo grabado Ringworld para la semana Run Simulator seguimos con Bastide y lo he dicho va pero es que House Flipper me relaja si es que en el fondo me gusta más porque me relaja aunque sea pintando que pintar es lo que menos me gusta en House Flipper pero me relajo aquí pintando os cuento mi vida vamos que estoy poniendo mueblecitos aquí poniendo colorinchis allá y una vez que está terminado ves el resultado y sientes la satisfacción en plan de trabajo bien hecho o un trabajo bien hecho y no sé he dicho pues para antes House Flipper y traemos un par de capítulos tres más no sé los que me apetezca grabar si es uno o uno si son tres tres como todo todavía no he comido y son las seis de la tarde así que a lo mejor sería buen momento para ir a comer sería buen momento para ir a comer a lo mejor solo a lo mejor ahí está y no me da para los cuatro venga a ver desde este ahí está y tú y tú y tú ya no lo vacío pero ojo lo estamos haciendo sin mover ningún mueble cual crack ahí está ahora este lateral lo mismo y los de arriba estas son cuatro ahí arriba vale cogemos ha quedado alguno por no verdad no pues estos otros tocan ahora estos tendrían que gastar menos pintura pero luego haces también así ocho y se gasta el este como cuenta como una tabla entera por las tablas que están hacia arriba a ver la mesa esta me estorba un poquitito solo vale esta pared no quedaba ahí un poco si sabía yo que lo he visto al cambio de luz a ver cogemos un poco más de pintura yo aquí pisando los muebles tú te crees menos mal que los dueños me han dejado solo para hacer este trabajo porque si yo fuese el dueño y me viese me despediría ahí pisando los muebles hombre apartalos apartalos como un buen pintor no como un pintor mediocre así subiendo por encima los muebles sería un pintor mediocre vale esto es una esquina y tenemos por la parte de arriba este mueble hostias esto va a ser complicado no creía que sí pero no pero me quedo sin pintura a ver este y eso este y el de la otra esquinita ahí el de la derecha tengo que ir uno a uno para hacerlo bien y que no se me vaya para allá arriba ahí y ahí y terminado el mueble pues ahora me hago del tiro en estas queda también todo esto queda un buen trecho eh estos son cuatro del tiro pues a lo mejor me toca coger otro bote de pintura de la arena esta o no no lo sé vale ahora toda esta parte de aquí lo mismo tres ahí no me ha dado y sigue bajando la pintura otro por aquí fantástico me cuenta como progreso terminado pero ya os digo yo que no que esto no está terminado queda a ver ah no eso es un marco entero eso no lo voy a pintar pues sí sí cuenta como progreso terminado vale pero no hemos terminado del todo limpiar las cuatro ventanas una, dos, tres, cuatro eso es ponemos así y lavamos la ventana con esta pedazo de máquina que tenemos limpia ventanas hace más ruido de lo habitual o tengo yo el volumen más alto en mi ordenador fácilmente sea eso y abrimos para que ventile bien la pintura volvemos me divierto yo con esta mierda piqui para arriba para acá para abajo aquí giramos sube gira baja esta y abrimos para que seque bien la pintura de la casa por cierto no, tabulador no aquí esto y esto para vender tengo manía de darle a tabulador lavamos ventana trun vale lo mismo abrimos para que ventile la pintura y a la grandota la ventana grandota hay que no me llega el ratón aquí tengo que moverlo aquí con toque de muñeca no me vale por ahí viaja un poquito ahora para aquí arriba para aquí bien abrimos y abrimos y a ventilar la casa vale hemos dicho que el pasillo no quería hacerle nada así que lo siguiente será esta habitación o este pasillo ¿no? no tampoco vale bien ¿qué tenemos por aquí? el baño limpiar la ventana vale pues limpiamos ventana y ventilamos el baño pasillo nada cerramos el baño puerta siguiente aquí sí limpiar las ventanas y color lima todo entero con lima todo entero de lima pues un bote grande compramos ahora pintamos esta habitación en lima que manía de darle a tabulador y no se me quitará os juro que yo lo intentaré pero no se me quitará este color va a quedar muy cargante en mi opinión en mi opinión es bonito el color pero todo así lima va a quedar muy cargante para la habitación por mucho que sea una habitación para niños y demás a mí eso me da igual es un color muy cargante demasiado alegre ahí está vale este trocito me da medio a ver vamos para las partes de arriba estos tres uy que poquito he tardado y este y ese y ese ya no llego llego desde aquí ni tan mal pues este y este vale ahora por debajo estos cuatro cogemos una poca más de pintura para hacer del tirón aquí otros pocos pum 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 eh ya habéis oído pum pum vale perfecto seguimos para este es para el que no ha llegado cogemos más pintura lima las tres ventanas en una habitación tan pequeña o sea esto es una habitación luminosa luminosa tú vale y no ha dado para la última no ha dado para la última vale voy a recoger otra vez un poco más de pintura porque ahora hay que hacer todo lo de las ventanas que es primero un lado luego el otro las seis cinco o seis partes que hay aquí arriba y no da para todas claro está a ver tú tú y tú me deja alguna no seguimos la ventana está entera sí vale en esta pared ya está cierra aquí la puerta porque hay que hacer luego también todo esto ahora me vengo para este lado para dejar un poquito las ventanas porque aquí ya vamos a otra ventana entonces venga paramos un poquito de ventanas hacemos más trozo de pared gordo y dejamos la ventana que queda para lo último ahora a ver que acierte yo ahí bien bien he acertado he acertado venga que queda ya menos esto está aquí perfecto cogemos una poca más de pintura epa y adapta todo y nos vamos para la última pared insisto luminosa esta habitación por lo que sea o es la sensación que me da a mí o sea me parecen demasiadas ventanas hostias es que tiene la ventana de mi salón mi cocina y mi habitación y aquí en una sola habitación chiquinina las tres vale esto esta voy a coger un poco más de pintura para que no se me quede a medias este de aquí estos tres nuevo punto habilidad ahora sí que me voy a dar pinta más rápido utiliza menos pintura más rápido por favor necesito ser más rápido a la hora de hacer esto casi que casi ni me doy cuenta de que estoy pintando pim pam pim pam eso es eso es eso es eso es lo que busco fast pintura con lo que me gusta a mi pintar fast pintura vale limpiamos ventanas como las tienen tan sucias por aquí bueno estaban restaurando la casa poco a poco ahí está la explicación de por qué estaban tan sucias y abrimos para que seque la pintura a ti te mandamos a la cuenta bancaria siguiente ventana para arriba derecha para abajo para acá para allá pim pam me deja ahí una esquina pero creo que sin hacerla me va a contar como limpia ay ya te conozco ya a ti house flipper ya te conozco a ti house flipper habéis visto vuelto a dejar ahí una esquina y me la vale pues toda la casa ventilando siguiente habitación eso era el baño así que nada siguiente habitación por aquí que hay que hacer aquí vale un radiador de baño eh no si lo he abierto bien aquí tareas radiador de baño seleccionamos este lo compramos y lo colocamos ahí ahora de montar un tapón hey dale al tapón cabezón roscamos tapón roscamos por un lado roscamos por el otro lo mismo aquí primero este luego este abrimos la llave y ahí lo tenemos radiador montado y aquí no hay que hacer nada más ¿no? vale pues el segundo baño terminamos otra habitación vale aquí ¿qué queremos? aire acondicionado limpiar ventanas rosa pastel ¿por qué odiáis el mundo? yo pregunto ¿por qué odiáis el mundo? voy a poner este ahí está lo montamos rosca por aquí rosca por allá podéis haber pinta antes de poner esto pero yo que sé me voy a poner primero el radiador y voy a limpiar primero las ventanas me ha dado el punto de hacerlo así esta vez mira que el rosa me gusta mucho como color de verdad que es un color que me gusta muchísimo pero una habitación entera rosa pastel y tener que verla todos los días tener que ver esto todos los días venga ponlo ahí en medio hora de coger el rollo y pasamos a rosa hoy la leche venga pinta todo esto de rosita pastel insisto es que es bonito el color porque a mí me gusta mucho el rosa y alguno estará pensando porque es que aún hay tanto cavernícola seguro que es gay o algo así por el estilo ya sabéis los cavernícolas no sé el rosa es un color que siempre me ha gustado pero de siempre de siempre no por nada en concreto como color como color a mí que me gusta en mi época he hecho graffiti siempre me ha gustado estar dibujando y todo mi madre el otro día el otro día hace un tiempo me enseñó los cuadernos míos del instituto de cuando empecé a hacer un módulo de formación profesional que empecé a hacer chape y pintura y en todos los coches que me he atascado en el bote de pintura tú ¿qué me estás contando? me había atascado en el bote de pintura qué locura ¿qué locura es esta? te voy a poner esta vez ahí ¿y está el rodillo lleno? sí bueno pues eso me lo enseño y tenía todos los coches que se podían dibujar los tenía tuneados en la época se llevaba el tuning este con muchos faldones y alerones muy grandes y muy ostentosos y que se llamas de fuego y tal en esa época pues cuando la maxi tuning y esas movidas o en cada país seguramente habéis tenido una época donde el tuning ostentoso que era el que en ese momento es el que molaba la palabra es así y tenía todos los coches o sea todos los coches que aparecían en el libro en los libros de texto porque eran libros de texto y aparecían imágenes de coches pues todos los que se podían tunear con algo con un alfaldón un alerón que si colorinchis tenía con bolis de colores los típicos el azul verde rojo de los bolis big pues con eso otras veces pues con rotuladores o yo que sé lo que tuviese en el momento y todos y todos los libros estaban así pintados entonces por eso os digo que nunca me metí en artes porque no tengo una visión 3D eso lo estaba hablando con una persona iba a decir experta en arte no pero sí del ambiente del mundillo y lo que me falta a mí es una visión 3D a la hora de dibujar de hacer dibujos me falta una visión 3D tengo una visión muy plana a la hora de dibujar por lo que sea en mi mente yo sí tengo las cosas en 3D pero no lo sé plasmar en un papel no hay más no hay más por eso no me dediqué al arte entre otras cosas ahí hay y ahí y ahí insisto he tenido mi época de graffiti he hecho grafitis muy grandes no solo letras creo que lo he dicho más veces algún día lo tendré que enseñar en Instagram pero tengo que tener por ahí un Shin Chan sí si no pues un Shin Chan de 2 metros de altura vale aquí hemos terminado pues volvemos a vender esto otra habitación más ¿qué nos queda? ponte la mano nos queda ya esta y ya hemos terminado ¿no? porque esto es el pasillo que parece ser que no quieren pintar nada aquí es la cocina y el otro que ha quedado pintado porque aquí se ve blanco vale es la forma del mueble vale eso ya está y nos queda esta otra pasilla hemos dicho que nada que eso sí que lo dejan en blanco vamos a ver aquí cerramos la puerta aquí ¿qué tenemos que hacer? limpiar las ventanas por cierto limpiar las y las limpiantes melocotón claro y montar dispositivos dispositivos si no me equivoco es el aire acondicionado ahí arriba vale pues dispositivo aire acondicionado aquí encima lo montamos atornillamos tendría que ser después de pintar ¿verdad? lo he hecho pero totalmente al revés creo yo por cierto se ilumina el teléfono de trabajo ni el de trabajo ni el personal tengo a luz y filtraciones esos dos pues espérate que yo quiero quiero hacer los cables no me salía para hacer los cables ahora este este el otro no lo veo directamente hola no puedo mover la cámara no pues tengo que atornillar esto sí o sí para que cambie la cámara de lado como hizo antes para poder ver el marrón me queda el marrón ahí vale que primero los de un lado y luego los del otro sí o sí ese es el orden que quiere el juego ¿por qué? por sus santos huevos ya está ya está no hay mis discusiones ahora quiere este y luego ya si atornillas esto ahora ya esto y lo atornillas ponemos la tapadera y ahí está otra cosa nuevo puntuabilidad dale al TAF para el lucidor para manitas monta un 100% más rápido en luz un 100% más rápido siempre velocidad velocidad pero si no luego se hace muy lento vale esto estaba melocotón y limpiar ventana abrir no solo limpiar esta claro aquí tienen un portón que da para afuera mira si alguna vez tengo la opción de tener una casa así individual abrimos y abrimos porque ahora vamos a pintar espero que la habitación que tenga dé también así no solo el salón porque ¿dónde está el salón cocina? ¿no? aquí en la misma entrada el salón cocina en cambio no tiene ningún porche pues yo lo pondría también en el salón cocina tendría dos uno para la habitación y otro para el salón cocina venga ahora vamos a pintar que es de lo que va el tema pintamos de melocotón mira melocotón es del color que está mi casa un color así melocotón no por gusto esto es cosa de los dueños es un color pues sí decía yo salmón el otro día pero melocotón sería una buena explicación también vamos a encender la luz que estaba oscureciendo uy casi da para todo un melocotón pero a lo mejor un poquito más fuerte claro esto es melocotón claro pues digamos el otro es melocotón melocotón y sí coincido horrible son colores en mi opinión son colores que cansan mucho para tenerlo aquí en la casa menos mal que yo como es una casa interior estoy casi todo el día oscura por no gastar luz en plan desistir al ordenador estaría bien que tuviese una luz de compañía pero la mayoría del día ahora que estamos en verano que te he puesto aquí una fachada de de cosas para que no me entre la luz y el calor que vaya calor el de Cáceres de verdad vaya calor el de Cáceres ahí el pingüino está furulando a 28 grados estoy dentro de la ley pero ahí está furulando en cuanto lo quito me he hecho a sudar como si hiciese ejercicio como si estuviese haciendo ejercicio es en plan de pero si está sentado el ordenador ya pero el ordenador que está mirarlo ahí arriba ahora mismo 63 grados la GPU y la CPU a 52 grados ahora está fresquito para que os imaginéis como se pone el pobrecito ahora en verano hoy está fresquito el pobre procuro grabar siempre cuando tengo el enlace puesto por eso porque el ordenador se achicharra y esas piezas solo están soltando ya tantos grados pues imagina el calor que tiene que hacer me dirá uno pues lo tiene fresquito que sí que sí que lo sé que está fresquito pero a qué precio lo tengo las tapaderas desmontadas él hace el pingüino puesto y luego por la noche yo quito el pingüino es una tontería mía pero es por no molestar a mis vecinos a partir de que llega a la medianoche o bueno los días que ha hecho tanto calor lo deja un poquito más hasta la una de la madrugada o así pero era eso o morir de golpe de calor literal o sea el ventilador no daba suficiente ya o sea el pingüino por lo menos hasta la una y yo por mí lo habría dejado más pero para que no haga es que hace mucho ruido estos trastos hace mucho ruido ya también lo digo pero por no molestar o molestar lo menos posible si soy así de tonto soy así de tonto es lo que hay no me gusta molestar a la gente yo no quiero que me moleste pues yo tampoco molesta a los demás por ahí queda desde la puerta todavía nos queda habitación por pintar es grandecita esta habitación es grandecita y tiene menos ventanas que la otra de tres ¿os acordáis? ¿a da para todas? sí coge la pintura a ver vamos al esquinazo este que lo hacemos de un tirón de un tirón súbete a la cama y esto uy como que no estos tres de una estos cuatro me da para otra sí me ha dado claro pinto más rápido también ole esa pinturita por cierto llevamos 25 minutos de vídeo si este no lo hacemos en uno no lo hacemos en uno porque solo queda una habitación y aunque llevásemos media hora ya lo termino aunque llevásemos los 40 ya por mera curiosidad ya me había puesto y si ya me he puesto pues para adelante ahí estamos estas dos paredes de aquí como baja la pintura nos quedan la de la puerta y esta ahora estos tres voy a coger un poquito más de pintura porque me va a dejar algunas medias seguro además estas de aquí estas de aquí y esas dos las voy a hacer con el último chorro de pintura chorro eh ahí me habéis oído ojo todas las tareas finalizadas vamos lo primero a devolvernos un poquito de dinero pues hemos terminado con esta casa que por cierto está completamente a oscuras donde está la luz del salón este vale si he encendido todas aquí así y ha quedado muy bonita la cocina y el salón también al final me gusta pues nada más el vídeo de hoy lo vamos a terminar vamos a finalizar el encargo 5.000 bien 5.000 más que hemos ganado pues nada más lo dicho mira como estaba nuestra casa antes el vídeo lo dejamos por aquí yo espero que os haya gustado mucho si es así ya sabéis manitas arriba se agradecen un montón animan un montón y ayuda a que youtube promocione más mis vídeos dejadme todo lo que queréis en los comentarios suscribiros y campanitas si estáis recién llegados y si os gustó el vídeo nos vemos en el siguiente chao